La Rural, 30 años junto al productor agropecuario, los mejores precios y productos y un destacado equipo de profesionales para su asesoramiento. Veterinaria y distribuidora La Rural, su veterinaria amiga. En el campo o la ciudad, Gelardi Propiedades, una inmobiliaria a su servicio. Soy Jorge Cepeda, técnico en agro-meteorología en Estación Experimental, desde el año 1990. Estoy a cargo de esta estación meteorológica. La función de esta estación meteorológica es observar los datos para el productor y para los técnicos. Toda la información que se observa aquí es requerida asiduamente. Y a partir de diciembre hemos modernizado la estación con la colocación de la estación meteorológica Davis, una automática, y a partir del primero de marzo la colocamos en la web. Le estamos mejorando detalles en la web en cuanto a la información de UV para el público en general, lo que es radiación, después está la información a través también de celular, que nos permite poder en cualquier momento del día consultar a través de Google la información meteorológica más indispensable, que son temperatura, vientos, radiación, la lluvia, en el caso de lluvia. Se actualiza cada 15 minutos, eso es la ventaja muy importante. Y se puede consultar desde una PC como desde un celular. La idea es no solo que sea para información técnica de química experimental, sino un servicio a la comunidad. Porque para eso está la institución y la idea es que aquellos que necesitan una información como, por ejemplo, viento, que a la mañana hay que salir a aplicar y no se sabe qué viento hay y saben que tienen un límite para poder aplicar, simplemente metiéndose en internet van a tener esa información. La idea es que sea de suma utilidad para productores. Para los técnicos tenemos la doble observación, o sea, la tradicional, que se hace con la del Sistema de Servicio Meteorológico Nacional, y esta que nos moderniza muchísimo porque está a las 24 horas haciendo la observación. Nosotros tenemos con esto la observación de rangos de velocidad de viento con ráfagas, cuanto antes esa información no la teníamos disponible. La información de radiación solar, que es otra de las que no disponíamos, presión barométrica. Estamos sirviendo a Daniel Dodero, que en Bahía Blanca genera información, un apoyo con los datos que desde aquí generamos, cuando él tiene que generar los diarios de pronóstico. Y la idea es esto también ir ampliando estas estaciones. Próximamente vamos a colocar en Algarrobo otra estación igual a esta, y la vamos a poner en la web. Y en el mes de abril, el agente de Castelar nos prometió su presencia por aquí, para tres estaciones que ya tenemos aquí, que son de generación propia del INTA, colocar una en Estrueder, una en Villalonga y otra en Médano. Y también van a, tal vez con no tantas prestaciones como estas, porque son simplemente van a medir temperatura y lluvia. Pero sí va a ser una información importante, y en el tiempo vamos a tratar de ampliar otros servicios, como son los de viento y algunas otras cosas más, para poder tener una información más acabada de los dos partidos, tanto de Patagones y Villarino, que es nuestra zona de incumbencia. Pensemos que desde 1966, que está esta estación, simplemente teníamos datos de esta experimental nada más. Eran muchos kilómetros a la redonda para cubrir con un solo punto, y hoy día tenemos 15 pluviómetros a través de la red RIAN, en distintos campos de la zona, que son cargados cada miércoles en la página web del INTA, en la parte del RIAN, y eso nos permite tener una estimación de cómo está la zona, en cuanto a humedad, en el perfil, por efecto de las lluvias. Bueno, en cuanto a pronósticos, nosotros no hacemos acá. Ahora, sí la máquina genera un pequeño pronóstico, pero es a 24 horas nada más. Sí es de aporte lo que hacemos, en cuanto a que las variaciones barométricas, velocidades de viento, intensidades y constancia de viento, le permite a quien genera, como en el caso de Daniel Lodero, acá en Bahía Blanca, una información valiosa, porque él puede ir viendo el comportamiento climático, las variaciones, y cómo en los distintos lugares, en los distintos puntos, que él puede ir teniendo datos que le puedan ser útiles para generar ese pronóstico, ¿no es cierto? La página del INTA es www.inta.gov.ar barra ASCASUBI. Dentro de la página de la experimental, en el lado izquierdo tenemos agrometeorología online, y ahí podemos entrar directamente a la estación meteorológica con toda la información que dispone. Se toman temperaturas máximas, mínimas, se toma humedad, velocidad de viento, intensidad y orientación, presión barométrica, índice UV, que es el índice de radiación, que eso tal vez en esta época que estamos entrando, por ahí no tiene tanta importancia como en pleno verano, cuando nos estamos exponiendo al sol, o vamos a trabajar, o estamos en la playa, conocer la radiación y cuidarnos de ese riesgo de adquirir problemas cancerígenos a través de una demasiada exposición a rayos solares, no, es una herramienta útil. Tenemos un... También se toma temperatura en el suelo, se toma humedad en follaje, la capacidad de carga de humedad del suelo, la evaporación diaria. Esta estación la colocamos en diciembre, por una compra que se hizo con dinos que ven en ese momento, para, o a sugerencia, de Aprovis, que está aquí en Burato, de la asociación de productores, y la necesidad que ellos tenían, de cubrir la necesidad que ellos tenían de contar con los datos de evaporación diaria, para cuando tienen que... sus regantes, ya sea por equipo de dispersión o río por boteo, conocer la evaporación diaria. La ventaja que van a tener hoy día es que ellos no van a necesitar conectarse con el INTA o con ningún técnico de acá, simplemente van a entrar en internet, consultan, ven en la evaporación, que va a estar la tabla colocada en internet para que ellos puedan bajarla y hacer el cálculo para poder regar. Nuestra zona de influencia dentro del CERVAS es el partido de Villarino y el partido de Patagones. Y la medición nos permite poder hablar de hasta 20 kilómetros a la redonda, no mucho más. Y sería Burato Beach, Origone, y hacia el sur podemos hablar hasta Luro, Bradere. Por eso la idea es colocar después en el futuro una en Villalonga, para que se pueda recruzar un poco la información de, bueno, uno entrando en internet, mirando las distintas páginas, pueda tener una idea de los valores de temperatura, si hay un frente de tormenta, si ya podemos saber si ya está lloviendo en Villalonga. Pues el día de mañana al tener los pluviómetros en red, nosotros vamos a tener la posibilidad de saber si está lloviendo ya en Villalonga, no está lloviendo, está lloviendo acá, llovió en tal partido y acá no. ¡Gracias!